Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra En vivo precisamente de mil horas Maestro Calamaro, bienvenido a la W Muy buenos días Muchas gracias, encantado de saludarte Y a través tuyo Saludar con un abrazo, con un beso Con las dos cosas Todo aquel pueblo colombiano que nos escucha Y que le espera muchísimo Andrés Andrés, ¿qué quedó de los abuelos de la nada y de los Rodríguez? ¿Dónde andan? Bueno, algunos de nosotros seguimos caminando todavía En la superficie del planeta Tierra Otros están en otra dimensión Quién sabe si arriba o abajo, ¿no? En ese gran todo que nos espera con mayor o menor paciencia Los abuelos Tenemos ahora mismo dos o tres ejemplares Haciéndolo bien Daniel Melingo Paseando por el mundo Su tango heterodoxo Y Cachorro López Ganando muchos premios Grammy A las mejores producciones del año Que son siempre las de él Y los Rodríguez Bueno, Ariel Con sus discos Y yo Andrés Vuestro servidor Que lo quiere Acabo de llegar hoy De Barcelona Anoche hicimos un concierto En un tremendo teatro Que es el Palau de la Música Que es un teatro Que parece una obra de arte Una cosa increíble De arquitectura Decorativa Estas maravillas que se encuentran en Barcelona Y bueno, fue un concierto importante Porque estamos en la gira de licencia para cantar En el primer bloque Que discurre en las regiones de España Esperando ahora con ansiedad que hay fechas Llegar a Colombia Con este formato Con un trío Que me acompaña Y que me permite desarrollarme como cantante De otra forma, más interesante Es un concierto más cercano Sin las guitarras eléctricas Pero Compartimos muchas canciones De las más atractivas Que siempre se esperan de mí Y realmente está saliendo muy bien Y por momentos Me siento dando mis mejores conciertos Andrés Usted es de esos artistas A los que se les nota el estado de ánimo No lo disimula Cuando está bien Se está bien Y cuando no es así tanto También lo demuestra Sin problemas ¿Cómo ha sido esta gira? Esa esencia nueva De la que nos estaba hablando ahora ¿Cómo ha ido formando esa estructura De lo que va a presentar? Bueno, bien Nosotros Yo quería El último disco que hicimos El Romaphonic Stations Es un disco anecdótico Es como un ensayo grabado ¿No? Y Quería hacer una gira Quería darle una vuelta más de tuerca Desarrollar un poco el pedo El último disco Entonces Como hicimos grabaciones con piano Pensé sumar una percusión Pensé sumar una percusión Y un contrabajo Y darle a las canciones un compás ¿No? A Flaca Justamente Pero también a los tangos Es decir Buscar eso Buscar el compás ¿No? Es otro ritmo Más apretado ¿La presento? Yo creo que va a ser muy Esto es muy gracioso Por presentar esto En Colombia Va a ser muy bueno Encontrarnos de nuevo Con la gira Licencia para Cantar Y con un trío Que es buenísimo A propósito de Licencia para Cantar Hemos estado escuchando Mil horas La inolvidable Flaca Pero vamos a Licencia para Cantar Hay una canción que dice Nueva Zamba para mi tierra Y suena así Andrés ¿Qué pasó con el rock Que vivimos en los noventa? ¿Por qué se apagó Y dejó de ser tan importante En América Latina? El rock en los noventa Supongo que terminó con el siglo ¿No? Luego vino el rock de los dos mil Quiero creer Bueno Muchas cosas pasaron Después de los noventa ¿No? O sea Es largo para conversar ¿No? O sea El rock Desaparecieron las tiendas Que vendían discos Que nos permitían Tener nuestra colección de música Y a cambio Nos empezaron a vender Teléfonos y teléfonos Y teléfonos Para estar todo el tiempo Mirando el teléfono El teléfono La música parece gratis Pero pagamos una fortuna ¿No? Para comprar Teléfonos Que estamos mirando Todo el día El teléfono Y después También la televisión La televisión dejó de pagar música Dejó de poner música En los noventa Había un canal de televisión De pura música Toda la música de Latinoamérica En Argentina podíamos ver A los hoteles sopelados Y en Colombia podían escuchar De Iliakuriak En los Cadillac Y así eran A los hoteles ¿No? Y después Alguien En No sé O sea Alguien decidió Que había mucho dinero Y que valía la pena Quedárselo Y no contempló La integridad De la música De la comunicación Y de Y de Los hermanos de Latinoamérica Rockeros Eso pasó Andrés Para muchos de sus seguidores Sentimos que el tango Ha sido Pues muy importante En su música Lo vemos presente En algunas de sus canciones Por ejemplo En Jugando con Fuego ¿De dónde nace Esta fijación? ¿Es una fijación Con toda su música Con sus álbumes O es sencillamente Hace parte del momento En el que usted Compone Realiza estas canciones? Muy buena pregunta El El tango Tiene una particularidad Y en Colombia Se sabe apreciar Ocurre con el tango Que el tango Es una colección Extraordinaria De canciones ¿Qué quiero decir? Más allá De El baile De La época Tango De la liturgia Del tango Los tangos Son Una colección Formidable De canciones ¿No? Una serie De autores De música Sensibilísimos Y de poetas Del tango Fantástico Que por cierto Insisto Se aprecia Se aprecia En Colombia También Hay que recordar Aunque todos Lo sabemos Que Los Buenegrenses En Medellín Y en Buenos Aires Somos todos Huérfanos Del mismo Carlos Gardel ¿Verdad? Y Pero Eso es lo que Tiene el tango Cuando no se lo sepa Bailar Podemos escucharlo Como grandes Como grandísimas Canciones Así Llego yo Al tango Yo siempre fui Un hombre De escuchar Mucho rock Y ahora me gusta Escuchar mucho jazz Pero Encuentro en el tango Mucho valor Mucha valía Mucha poesía Mucho interés Musical Y además Inventamos Con la percusión Con el contrabajo Con el piano Una nueva forma De tocar los tangos Yo creo que Estamos haciendo Los tangos Más colombianos Que nunca Espero que guste Esta forma De cantar Algunos tangos Que cantamos Son solamente Tres o cuatro Pero bien elegidos Algunos De Nidal Troilo Algunos de Gardel Es cierto que Estamos empezando La gira Y todavía Podemos Tenemos un Margen Para mejorar Y llevar Lo mejor De nosotros A Colombia En la que va a ser Nuestro encuentro Emotivo Nuestro beso Del agente 007 Especial Andrés Calamaro Con licencia Para cantar Andrés usted Decía hace un rato Que el contexto Para la música En América Latina Y en Argentina No es el mismo No es el mismo ahora Que hace 20 o 30 años Y sin duda Era muy diferente Cuando usted comenzó Con los abuelos De la nada En esa Argentina De los 80 ¿Cuál es hoy La inspiración Para seguir Componiendo Para seguir Haciendo música? Bueno La inspiración O hacer música No es lo mismo Estar inspirado Que hacer música Porque podemos Estar inspirado Para comprar Un bonito Ramos de flores Para la novia Podemos estar inspirado Para cocinar Algo rico De cenar A la persona Que queremos ¿Verdad? Hacer música Yo creo que son Hace poco Escuché Al gran Paul Simon El compositor Del Puente Sobre Aguas Turbulentas El tubo Simon de Garfunkel Un auténtico Genio De las canciones Y él decía Un señor Que tiene más De 70 años Grande Él decía Que son temporadas ¿No? Cuando él termina De escribir canciones Por un disco Piensa Ya está Esto se terminó Las últimas Fueron las últimas Y con un poco De melancolía Me despido De la inspiración Y de las canciones Y luego Pasan Son como Como las temporadas Del año Vuelve Después del otoño Vuelve alguna vez Una primavera Uno encuentra interés Hay una excusa Encontramos Una serie De acordes Que nos gusta Hay palabras Que queremos Escribir En un papel Y que queremos Cantar ¿No? Y se vuelven A escribir canciones Por ejemplo A mí me ocurrió Me pidieron canciones Para una película Y juntamos En el estudio Escribí Tres páginas Con letras Y yo tenía Dos canciones Luego un amigo Un artista De vanguardia Me pidió Que escriba Una canción Y yo le dije Javier Pero dame Alguna pista Y me dijo Dos palabras Y con esas dos palabras Yo hice una canción nueva Una canción larga De todas maneras La inspiración También la necesito Para los conciertos ¿No? No es algo automático ¿No? O sea Igual que ustedes De ser un buen programa De radio A mí me gusta Hacer el mejor Concierto posible Y llevarme Buenas sensaciones Del escenario Y terminar Con los músicos Sabiendo que hicimos Un buen concierto Como tenía pensado La inspiración La necesito Todos los días Pero especialmente Aquellos días Cuando tengo que cantar Andrés Uno de los álbumes Más importantes De su carrera Para muchos De sus seguidores Es este Alta suciedad De 1994 Con canciones Como esta Crímenes perfectos Que cantamos A grito herido ¿Qué tiene Este álbum Que no tenga otros Y por qué ha marcado tanto? Es Una grabación Extraordinaria Una grabación Muy especial Y lo hicimos Elegimos Unos músicos Extraordinarios Steve Jordan A la batería Legendario Tocó En discos Importantísimos Lucky Richards Un bajista Que había Chuck Rainey Que había grabado Con Con Alita Franklin Con Ray Charles Tipos Históricos ¿No? Y Y fue una grabación Que hicimos Con mucha dedicación ¿No? Yo creo que Ahora se graban Los discos En la casa De la gente Y está muy bien Que cualquiera Pueda grabar un disco En su casa Porque tiene la ventaja Evidente De hacer algo más democrático Con la grabación Andrés Pero Sí Dímelo No No, no Escucho la idea No, pero Esa fue como Fue como la última Gran grabación Del siglo Del siglo O sea La colección de canciones Está buena El año El año anterior Habíamos hecho una gira Los Rodríguez Y Coquín Sabina Y antes de empezar La gira Yo fui a un estudio Aquí leo Un estudio modesto Y grabé Tocando todos los instrumentos Una serie de canciones Y Crímenes Por ejemplo Y otras Canciones más Y cuando terminó La gira Seguí grabando canciones Y con eso Me fui a Nueva York A lo que fue Una grabación Espléndida ¿No? Todo funcionó Perfectamente El sonido La grabación Los micrófonos El talento De los músicos El sonido De los músicos Y lo hice Con un gran ingeniero De grabaciones Que grabó Prince Y que grabó The Clash Y que grabó Kevichas Y lo comprometí A hacer un disco Bueno No No lo contraté Como ingeniero Sino lo comprometí Para hacer el disco Juntos Y salió A una grabación Especial Perfecto Andrés Nos habla ahora De los gustos musicales Obviamente El rock El tango Dice que Recientemente El jazz Estaba escuchando jazz ¿Qué lo ha emocionado Recientemente De lo que ha escuchado? ¿Qué encontró por ahí? Dijo Que lo tocó Escucho mucho Me tocó De música Moderna De música actual Bueno Ahora estoy concentrado En En escuchar Música Grabada Hace 60 años La verdad Los discos De Miles Davis De John Coltrane Después de la Segunda Guerra Mundial Las grandes orquestas Desaparecen Y se empieza A grabar Una música Más libre Más bohemia Más espiritual Una música Una música Una música Más popular Una música Muy especial Y además Por la modalidad De la grabación Los músicos Solo tenían O sea Posibilidades técnicas O sea Lo que podía hacer O sea Solamente se podía Entrar al estudio Y grabar Con pericia Con inspiración Y con improvisación Entonces Ahora estoy Un poco obsesionado Con esos años Los últimos años 50 Pero no el rock and roll Sino el jazz Como músico Lo encuentro Muy interesante Muy interesante Inaccesible No podría yo tocar Así el saxo Ni la trompeta Ni el piano Pero me gusta mucho Y además Bueno Lógicamente Me parece que No es que se Yo no sé Es un momento Para volver a escuchar A Prince Y a David Bowie Con Melancolía Y recordar Los grandes artistas Que fueron Y del año pasado Me gustó mucho El disco De Kendrick Lamar Pimpa Pimpa Butterfly Que es como Una especie De carnaval De rap Y de hip hop Buenísimo También me llamó La atención El año pasado El buen disco De D'Angelo El Mesías Negro Muy gracioso Es como una especie De funky Walt Disney Hay mucha música Interesante Hay música No nos podemos Quejar que no hay música Por suerte En Inglaterra Y en Estados Unidos Hay 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 mucho interés Y hay mucho talento Y se sigue haciendo música Nadie baja los brazos Me llama la atención En Inglaterra Que se considera La rock La música Como parte Del patrimonio cultural Y siguen Existen revistas Y en la portada Siempre hay un artista inglés Se le da mucha importancia Y así que bueno Para el que le gusta Para el que quiere Hay mucho para descubrir ¿No? En el rhythm and blues En el pop alternativo En el heavy metal En el folk Hay de todo Hay de todo Y en América Y en América también En América Hay mucho talento Para La música Para el rock Maestro Calamaro Pues vamos A guardar energías Para su visita A Colombia Este año Seguro Claro Pásela bien ¿Sigue en Barcelona? No Acabo de llegar Hace un momento A Barcelona Tocamos anoche Volví en tren Viajé muy bien En tren Y Yo estoy aquí Conversando contigo Con tu país Nuestra Colombia Dejando pasar La tarde Aquí son unas horas Más tarde Así que Estoy viendo Terminar el día ¿Pero en qué ciudad Está maestro? Estoy en Madrid Ah en Madrid Pues maestro Buena tarde En Madrid Muchas gracias Por la conversación Por la charla Espero no haber aburrido Y Prometer Una gira Muy interesante Más Más íntima Pero Pero Un Otra cosa distinta Al disco Más rico también Con más compás Nos vamos Con una versión Bellísima De Algo contigo Es el maestro Calamaro Ahora tiene licencia Para cantar Maestro Buena tarde Muy buenas Gracias Saludos a todos Puedo acercarme A tu boca Si no Puedo acercarme a tu boca Gracias.